¿Qué haces Jack acá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No hay comida hoy, si no pescamos nada. ¿Qué querés que te dé? No hay un pescado, está todo el mar roto, no puedo pescar. ¿Qué haces acá? ¿Andás mangueando comida? Está hasta las manos, se vienen tres días de mucho viento. Así que hasta las manos. ¿Ves? ¿Qué pasa con vos? ¿Qué haces Jack? He, he, he.